Por culpa de tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor desesperando, por culpa de tu amor se va naufragando, mi pobre corazón se está marchitando, por culpa de tu amor vivo soñando, por culpa de tu amor desesperando, por culpa de tu amor me estoy acabando, mi pobre corazón se está marchitando, mátame si quieres pero no me olvides, pero no me olvides, cariñito mío, mátame si quieres pero no me olvides, pero no me olvides, vida mía, pero no me olvides, vida mía. Gracias. Gracias. Gracias.